Taxistas afirman que con el regreso a clases de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sus servicios son más requeridos, esto después de la huelga, aunque de cualquier manera consideran que ya son poco utilizados. Esperan que para estas vacaciones mejore, debido a la llegada de turistas. Ahorita ha estado bajona realmente, un 50-60%, desde que llegaron los universitarios ha despuntado un poquito, pero realmente no. En cuanto al tema de seguridad, comentan que ya cuentan con más tranquilidad, esto después de que un tiempo fueron frecuentemente víctimas de actos delictivos. Ha estado muy tranquilo el trabajo ahorita, pero esperemos que ya ahora que pasen las vacaciones, se vuelva a componer todo el trabajo, se normalice todo más que nada el trabajo. Para México Explorer, Cristian Acuña.